Saludo cordial para todos los televidentes de Magazine del Valle, muy amables, muchas gracias por siempre estar en sintonía de este canal. Aquí estamos en la aceleración de, o en la conmemoración mejor, del primero de mayo. Recordemos que esto es en homenaje a aquellas mujeres que protestaron en Norteamérica, más concretamente en Chicago, y donde dejaron plasmado lo que es el poderío de la mujer a nivel mundial. Gracias a ellas se conmemora este Día Internacional del Trabajo. Estamos aquí en Confrandial Prado, son unas 9 y 20 minutos, aún no arranca la marcha, pero ya como ustedes pueden observar, unos buenos preparativos para lo que será la marcha que arrancará aquí en Confrandial Prado. Si ustedes aún no han decidido la marcha, pueden hacerlo, todavía tienen tiempo. Estamos aquí muy pendientes de lo que es este evento, el evento de Santiago de Cali. Santiago de Cali, como siempre, es presente en los acontecimientos más importantes de Colombia y de toda Sudamérica.